Hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video Espero que se encuentren super bien El día de ahora nos encontramos Acá en Azumba Y les traigo una invitada especial A ella le da pena que le vean la cara Solo la espalda, vean Adivinen, adivinen Adivinen, adivinen Yo iba a decir, mira Que la invitada se iba a estar dos minutos parada Así, de espalda Y que adivinara quien era Yo sabía que dicen que las personas se quieren engordar O sea, usted leí algo como de esta cosa Como que esto es el chiquitrick Y esto no tiene bastante azúcar Y ya me ha ido so ZO Lleva ahí los ojos, pero ella también ustedes Gracias ¿Qué es eso? 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 Es como yo que de espalda caigo ahí En el aire, bueno, nada mi paro cardíaco El día de ahora me encontramos Estoy feliz de la cariño Así anda el traje alto, traje de baño Así es, porque andamos Andamos en las piscinas Así que, por eso andamos Tick tock, soy mayor de edad Tick tock, soy en todas las lives Porque la Vanessa siempre le tiran Porque es menor de edad Ya no le pongo activo Si es 22 años va a cumplir la Vanessa Y tú andamos en piscina Y tú andamos en piscina Y tú andamos en piscina Sí, vamos Me confunde por mi cuerpo que soy menor de edad Obviamente Porque tiene un cuerpo físico Que fíjate que cuando las personas Cuando las personas son Delgadas Y depende el físico De la cara, también así se ven menores Ajá Hay gente que es bien menor y se ve toda vieja Ajá, por eso te digo El viejito es que Y a veces, a veces cuando vos estás ¿De cuántos años me veo? No ves que ayer fuimos Ayer que fuimos a Santana Y me dice mira Ya es mayor de edad de ella Como yo, pensó que yo era la mamá de ella va Vamos a hacer unos trámites legales Ajá Trámites legales Entonces yo fui con ella Ya es menor de edad de ella Como supuestamente tienen que irlos Mira ve, tienen que irlos Los dos Ajá, y este, y solo me habías visto a mí Tienes que irlos Los dos pobres Blanca, ¿eh? Jajaja Ay que feo es que ella lo dice Porque le traba la lengua No, ella lo dice porque no quiere decir la palabra No quiere decir la palabra Y este, y mire Si le digo yo Ya tiene Duy, le dice la Vanessa Si le dice Ay no le digo la verdad Estoy harta de este mundo cruel ¿Cómo se llama? ¿Cómo era aquel juego que jugábamos así? Que se ponían las manos aquí Y hacían así para así Parate Sí Así, así, así Así No, hombre así no, eh Parate Así Para acá Para acá Así No, hombre La Vanessa no, hombre Es que es así, ves Así Ajá, así es No, no es esa Esa es la vaca lechera También la de enero y febrero También la de enero y febrero No te puedes No te puedes No te puedes Es siempre la de la Solo así, ves Solo así, ves Pero está ahí rápido No, pero O también le pueden hacer solo para aquí No le hagan para abajo Para que no se equivoque la Habana Así Aquí, derecha La otra Derecha Derecha Derecha, ves Yo tengo la izquierda Ay, no, qué terrible Ay, no, qué terrible Ay, no, qué terrible Derecha Derecha, ves Ella como tiene en la derecha Derecha Y este de mi izquierda Sí, no, mi izquierda Derecha, tiene a la izquierda Y como tiene en la derecha Y dice la derecha Tiene la línea en la derecha Y puede verlo Dale No, te quiero No, te quiero No te quiero Es que Después le puede enseñar como es porque así no es, así como ustedes están ajeno ay hola así aquí es así déjale vos que lo ves con la Vanessa vení vení estamos jugando fricín así 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 pirula pirula pero ya más o menos me entiendes no que te traiga pirula no así así no así así pirula 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 si es que yo si también vos hagan la de los meses hagan la de los meses yo no me acuerdo ah mira y también me subo a la mesa me caigo de cabeza me subo a la silla me caigo de rodillas miramos miramos ah ah no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es una bellota y aquí están otras bellotas. 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 Ve. Solo que estas cosas se las comen las ardillas. Las lagartias. Así como el aire de hielo que se pelean. Ajá. Hay que guardar un montón a este... ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. Este... ¿Cómo se llama este? El que se ve en el aire de hielo. No sé. No sé. No, no tiene nombre. El animalito. Ajá. Bien. Bellote. Creo que no tiene nombre. Creo que no tiene nombre. Creo que no tiene nombre. Tiene que tener nombre. Es imposible que no tenga nombre. Está Manny. Está la Eli. Está... Ah, está Manny. Manny, Manny. Manny, la Eli. Este... Y la niña. La niña, la Eli. Ah, no, Manny. La elefantita. Sí, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Los elefantes, vamos. ¿Qué son? No sé. Mamut. 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 Y yo. Y yo. Y yo, mira. Roberto. Ja, ja, ja. Ay, la. Nos vamos a despegar de este videito, entonces. En la otra vamos a seguir con la dinámica. Vamos a acabar. Sí, vamos a ponernos a la mesa a la dinámica. Ese va a ser... Escuchen la naturaleza. Mira, ya viste esa. Y ese sí, prescarí, no va. ¿Cuál? No lo está. 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 Esta es bella. Cuídense. Un besito para todos. Bendiciones. Bendiciones. Son las que caminan. Mira.